Enviamos corridos, corridos autorizados, corridos de altura. El corrido de Vicente Zambada, la captura del niño Vicente Pariente. Enigma norteño, composiciones originales de Enigma. Para toda la plebada y dice, así. Nunca bajé la mirada, así me enseñó mi padre. La cita estaba planeada y lograron atraparte. Yo soy el niño Vicente, el hijo del Emeralde. Ya les dejé instrucciones, pa' que sigan operando. No se me agüite plebada, si no te quedas al mando. Un saludo para el Peña, para los Andrax y el Ondeado. Los contras brincan de gusto, se pueden llevar un susto. Mi gente agarro las armas, cuchillo y cuernos de disco. El macho prieto mal frente, traidores pegarán brincos. Con una leve sonrisa, Vicente le contestaba. No se preocupe teniente, traigo sentencia firmada. Si he venido hasta ustedes, es porque tengo palabras. Tu mirada siempre arriba, ante nadie te acobardes. Consejos del quinto mes, que yo pude comprobarles. Ni cámaras ni preguntas, lograron intimidarme. Yo soy el Bicentenario, y de aquí les dejo un encargo. Cuídenme mucho, cuídenme mucho a mi madre, y también a mis hermanos. Siempre estaré orgulloso, de ser el hijo del mayor. Y de aquí les dejo un encargo. De lo nuevo, nuevo.